Con un dibujo mostraba cómo habría sido víctima de violación por parte de su tío paterno. Está menor de apenas 7 años, quien teme por su vida y la de su madre. Lloraba en cada instante cuando recordaba las escenas ocurridas hace dos meses. Mientras tanto, María Torres Alburqueque denunció públicamente a su cuñado, luego de ver cómo su hijo lloraba y negaba en visitar a sus abuelos, luego de que su presunto agresor, Teodoro Inga Inga, de 36 años, la forzara a tener relaciones con ella y le realizara tocamientas indebidos. Pasan todo el día con él. ¿Qué pasa? Que él no nos ha sabido cuidar. Mientras yo estaba trabajando, él se estaba saliendo a tomar, a aborracharse, y sus hijos los dejaba ahí con su abuelita, ¿me entiendes? Y con ellos. Y entonces su tío estaba abusando de mi hija. La estaba tocando y más encima le ha puesto en la boca, más encima. Mi amor. Ese es el problema. Este, ¿y cómo se enteró a ustedes? Porque a la bebé ya le tocaba ir a cenar a las 6 de la tarde. Y entonces la bebé me dijo, mamita, no me mandes, porque yo, mi bebé me comenzó a dibujar. Y entonces me dijo, es lo que me hace mi tío, me dijo ella. ¿Y ahora qué le sigue ese señal a las autoridades? Yo pido justicia, simplemente justicia, porque la comisaría me va y me pese. Ahora, ahorita, me ha dicho la comisaría, la chica me ha dicho que ya vino el papel del examen médico. Y me ha dicho que vaya para que me lo digan ahí, donde me vio el chico, que me atendió. Y ahora sale el chico y dice que a él todavía no viene el papel. Entonces ya no sé ni a quién entenderle, ¿me entiendes? ¿Usted ve trabas por parte de las autoridades? Sí, ese es el problema. ¿Y ahora su hijita va al colegio? No está yendo al colegio porque está traumada, incluso en estos días se ha querido matar, ella está traumada, no puede dormir, se levanta llorando. La menor contó el tormentoso momento que vivió desde hace más de dos meses, luego de que su tío la forzara a realizar sexo oral. Entonces que a veces me tocaban las partes, las partes sin tío. ¿Qué te decía, qué te decía él a ti? Nada. Solo, solo me apretaba la que me tocaba, me tocaba, me tocaba, me tocaba en mis pies a la boca. Y entonces, un día, un día, yo me acosté a dormir, me apretaba acá abajo, nunca me dejaba dormir. Siempre, siempre me fastidiaba, siempre. Y yo, yo, yo le dije por eso a mi mamá, porque a mí ya me aburre, me dijo que si me dijera algo, me va a seguir haciendo eso, hasta el fin del mundo. ¿Cuándo comenzó a hacer esto? Cuando mi hermano estaba embarazada. Esta denuncia fue sentada en la comisaría de Piura, donde ya habría una orden de captura para Teodoro Inga Inga, quien estaría como no habido. Este caso sucedió en el sector sur de Piura, en el asentamiento humano Almirante Miguel Grau.